Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a hacer un video mostrándole bandera a estudiantes internacionales acá en China y saber si ellos pueden reconocer de que país es cada bandera. Quédense con nosotros para que se diviertan. Bueno aquí tenemos a nuestro primer amigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Igor. Igor, ¿de dónde sos Igor? Soy de Cabo Verde. Esto es en África, ¿correcto? Sí, en África. Excelente, un saludo que querrás mandar. Un beso de abrazo para mí, pueblo de Cabo Verde. Ok, la actividad de hoy se trata de que te vamos a enseñar banderas de países y vos tienes que decir de qué país es cada bandera. Ok. ¿Qué tal te va en geografía? No mal. Grecia. Correcto, vamos con la segunda. Japón. ¿Español? ¿Japon? Japón, Japón. Lo que pasa es que Igor de hecho habla portugués. Bueno, habla muchos idiomas pero su idioma natal es portugués. Pero él quiso hablar en español en la entrevista. Marrocos. Marrocos, correcto. ¿Irlanda? No. ¿Es un país africano? ¿Africano no? Mi amigo va a matar. En español es Costa de Marfil. Costa de Marfil, ya. Pero lo adivinaste. Ya. ¿Esta es fácil, creo? Este es fácil, lo conozco. Panamá. Correcto. Ah, este no lo conozco. Laos. Laos, correcto. Sabadí, sabadí. Esto también es fácil. Ah. Me gusta el país, no me gusta el representante del país. Argentina. Argentina. ¿Quién es el representante del país? Bueno, yo estoy hablando específicamente de Leo Messi. No me gusta Leo Messi. Perdón, a los fans de Leo Messi. Perdón, yo me gusta el Cristiano Ronaldo. Siguiente. Ya, Jamaica. Jamaica. Ah, Vietnam. Vietnam, correcto. Ah, México. Brasil. Bueno, ahora tenemos a nuestro segundo participante. Voy a hablar en inglés porque él nos habla español. Éxito. Ah, what's your name? My name is Tijan Andrew Orleans, Camara. And I'm from Sierra Leone. How do you do in geography? Ah, five out of ten. Oh, four out of ten. Let's see, let's see how it goes. Okay, I'm going to show you flags and you have to say what's the country, okay? The first one is going to be this one. Okay. Wow. I think this is Greece? Greece. Correct. Correct. That's good. The second one. This is easy, I think. Ah, Japan. Japan, correct. This is also easy. Spain. Spain, correct. Let's go a bit harder. Ah, Morocco. Yes, correct. Ah, not Cuba. Not Cuba. Yeah, not Cuba, but Costa Rica. Correct. Excellent. Let's see the next one. This one. Ah, Côte de Voie. Côte de Voie, correct. What about this one? Wow. Ah, no, 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 no. Ah, hint, a hint. It is from Latin America. Not Cuba. Not Cuba. Not Haiti. Not Haiti. Ah, I don't know. He doesn't know. This is Panama. Côte de Voie. Yeah, let's see the next one. What about this one? No. Give me a hint, give me a hint. Ah, it is in Asia. Nepal? No. It's not Nepal. This is not easy. Not Laos. Laos, it is Laos. Correct. Argentina. Correct. Easy one. South Korea. Yes, South Korea. Easy one. Vietnam. Vietnam. Easy one. Mexico. Cuba? Not Cuba. Where? America? It is Latin American country. South America. South America. Give me a country closer to them. Closer? The closest would be Argentina. No, I don't know. This is Chile. Chile? No, I don't know. Sí. Aquí tenemos a la tercera persona que va a jugar con nosotros. Puedo hablar español porque ella, ¿de dónde sos? De México. ¿Cómo te llamas? Paulina Mercedes González Puente. Yo te conozco. Yo te voy a enseñar banderas de países y vos tenés que decir de qué país es cada bandera. ¿Qué tal te va en geografía? No muy bien. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Vamos a empezar con una fácil. Ok. Vamos. La primera bandera es... Brasil. Brasil. Oh, la tengo al revés. No creo que te sepa esta. Esta, esta un poco difícil. México. Correcto. Ahora que me la sean. Esta esta un poco más difícil. Marruecos. No. 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 No te lo jodas. No. Vietnam. Correcto. No le pueden decir, no le pueden decir. No, no, no. Corea del Sur. Correcto. La siguiente. Tanzania. No. ¿Qué? Jamaica. Correcto. Esta esta fácil. Argentina. Correcto. Esta en Asia, un tip, un tip. Esta en Asia. En Asia. ¿Es alguno de los países con tan, tan? No. Ay, Dios. Si no te la sabes, puedes pasar. No sé, skip, skip. Pasamos. Paso, paso. ¿Latinoamérica? Latinoamérica. Madre mía. Centroamérica. Panamá. Correcto. Yo personalmente no me la sabía. Palestina. No. No me doy. Esta es Costa de Marfil. Costa de Marfil. Latinoamérica también. Latinoamérica. Creo que si te digo exactamente dónde vas a saber. Es Centroamérica. ¿Qué más? Pura vía. Guatemala. No. No me doy. Esta es Costa Rica. Turquía. No. Marruecos. Marruecos. Correcto. Siempre me confundo con este. Dios mío. Siempre me confundo con Puerto Rico. No. No. Tenemos un buen amigo de ahí. Ay, Chile. Claro. Correcto. Gracias, Pablo. Saludos a México. Saludos a México. A mi mamá y a mi abuelita. No, bueno, no mi abuelita. A mi perrita. Bueno, aquí estamos con otro de nuestros amigos que quiere jugar. Sí. Hola, me llamo Emma. Ok, Emma no habla español, no habla mucho español, así que vamos a hablar en inglés. ¿Para qué o qué? What's your name? My name is Emmanuel. Where are you from? I'm from Ghana. How do you do in geography? I'm really bad in geography. Okay, let's see how you do. Let's see how you do. Wow. I think it's Chile, right? Chile, correct. Next one. Oh, come on. I play football. I know this all day. This is Ndemi's country. Ronaldo's country. And of course, Brazil. Brazil, correct. Hola, vivo México. Correct. Hola, darle. Correct. One flag red. Hong Kong? Cote de voie? No. No mamis. I can say that. I don't know. Okay, this is Vietnam. Oh, yeah. How should I start it? Is it... I'm going to say South Korea. South Korea. Shake that shampoo. Son de Paul. Some me give it up. Some me give it up. That is... What's the name? Jamaica. Jamaica. Shake that in me. If you play football, you should know this one. Messi. I don't like the representative of the country. Aguero de Maria. Yes, of course. Argentina. Correct. What the fuck is that? Cote de voie? No possible. No possible. No possible. This is Laos. You have like Latin American blood in your veins, right? So this... You should know this one. Sorry. There's a very famous canal there. This is Panama. Paraguay? No. Uruguay? No. Uruguay? No. No. Cote de voie? I don't know. This is Costa Rica. Star and red. Ah, yeah. It's from Africa, actually. Is it African count? Okay, I don't know it. This is Morocco. Hola, España. Hola, tía. Spade. What about this one? Paraguay, Uruguay? No. Okay, I don't know. This is Greece. Bueno, queridos amigos, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.